¿Estás rodeado de cosas que ves todos los días pero que no sabes para qué sirven? A todos alguna vez nos ha pasado la curiosidad para que sirven ciertas cosas, es por eso que hoy te traigo 10 cosas que probablemente no sabías para qué sirven. Número 10. Los trozos de material y tela que vienen con algunas prendas. No vienen para que hagas remiendos en caso de que se te rompa la prenda. La idea es que lo metas en la lavadora para ver cómo quedaría la tela antes de echar a perder la prenda, sobre todo si no estás seguro de cómo va a reaccionar con algunos detergentes que vayas a probar nuevos. Algo sin duda interesante. Número 9. El agujero en el tapón de la pluma. Muchos nos hemos preguntado para qué sirven el agujero que está en la tapa de una pluma, y la razón es por sí, en caso de que alguien se trague la tapa, puede seguir respirando. Número 8. El bolsillo pequeño en los pantalones vaqueros. Apareció por primera vez en 1873. En pantalones levis. Para guardar relojes de bolsillo de la época. De hecho se llamaba oficialmente, bolsillo del reloj. Número 7. El agujero en el cucharón de los espaguetis. Está diseñado para que puedas medir la cantidad de pasta que necesitas para cada comensal. Número 6. Los agujeros extra en las zapatillas deportivas. Los misteriosos agujeros extra en las zapatillas de deporte tienen también una explicación. Están ideados para fijar los zapatos en los pies, y evitar que rocen los tobillos mientras estás practicando deporte. Número 5. Los agujeros horizontales en la camisa. Los agujeros para los botones de tu camisa son verticales, pero puedes encontrar que en el cuello la posición es extrañamente horizontal. ¿Por qué? Este botón tiene más probabilidades de quedar deshilado. Un agujero horizontal hace menos probable que el hilo del botón se deshaga. Número 4. La parte azul en las gomas de borrar. Se dice que sirve para que puedas borrar tinta, pero está ideado originalmente para borrar trazos de papel grueso. La zona rosa borra lo que hayas escrito con el lápiz, pero deja marcados los trazos que todavía se pueden leer. La zona azul lo borra todo. Los fabricantes de gomas de borrar aprovecharon el tirón para asegurar que también servía para borrar tinta de pluma, pero es un efecto secundario. Número 3. El pequeño agujero en las ventanillas de los aviones. Las ventanas de los aviones se fabrican con dos trozos de plástico transparente resistente. El material se podría quebrar debido a la diferencia de presión entre el interior y el exterior del avión. El pequeño agujero deja que el aire pase de un lado a otro para que la presión se equilibre. ¡Fantástico! Número 2. El cilindro del cable del portátil. Todos lo hemos visto, ese misterioso cilindro que es atravesado por el cable que conectas al ordenador portátil. Sirve para eliminar frecuencias y ruido que se presenta en circuitos electrónicos, básicamente el cable envolviendo un trozo de ferrita. Número 1. El gancho para colgar detrás de las camisas. Existen varias explicaciones. La más básica es que sirve, obviamente, para colgar la camisa fácilmente. La segunda es que servía antiguamente para ayudar a atar pañuelos que estaban de moda. Otros dicen que en algunas universidades, los chicos que tenían novia quitaban el gancho para mostrar que no estaban disponibles, las chicas por su parte usaban un pañuelo con el emblema de la universidad. ¡Vaya! Bueno amigos, hasta aquí ha llegado el video, espero que les haya gustado, no olviden darle like, comentar, y suscribirte, compártelo con tus amigos y amigas. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!